...por este acuerdo que han cumplido también, ¿se entiende? ...donde los diputados que han asesinado es con métodos críticos en la parte de un presidente interno. Esta tiene escapada. ...de manujo positivo y que posiblemente estamos empezando a pensar en hacer otra convocatoria. Yo estoy en el paro ya casi dos años, he estado embustiando, pero tremendamente, estar en el paro y simplemente, bueno, pues vengo a ver aquí que me lo ofrece. Así están las cosas. Volvemos a la tarde a las ocho y media con más noticias. Gracias por su... ...y encarás curado para allá, díxale, o que se va a la tirada donde pasa. Buenas tardes... ¡Gracias! 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 Y es para tu vera el 8 de mayo. A ver. Porra. Ave María, ave María, ave María, ave María. Ave María, ave María. Ave María, ave María, ave María, ave María. Ave María, ave María, ave María. Ave María, ave María. Ave María, ave María. Ave María, ave María, ave María. Ave María, ave María. ¡Aleluya! 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 Aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, con la humildad de su pueblo, hacía fueca la que tú, y diciendo, a otro no ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el decías de Dios, el elegido. Se juzaban de él también los soldados, ofreciendo la mitad de él, y diciendo, si él es tú el rey de los judíos, que hacía su palabra de Dios. Creo que en los evangelios sale casi ciento veinte veces la palabra reino de Dios, y en estas ciento veinte veces, que sale más de noventa veces, está en boca de Jesús renunciar este nombre. Por lo tanto, vemos la importancia que tiene para Jesús el anunciar, el programar y el hacer realidad este reino de Dios. Si de ciento veinte veces, más de noventa, Jesús emplea la expresión, que es que para él era importantísimo, intentar que aquella realidad de reino fuese una realidad. Por lo tanto, vamos, por lo tanto, las autoridades han tenido más poder que él, no puede repulsar la muerte. Jesús es libertad, liberación, liberación, los bienes de Jesús, la expresión del reino, es el signo de comunión. Y nuestra iglesia es, o sea, esta comunidad que en ella... Ay, la música y la historia era tanpañita. Es... Ay, la madre, la verdad, 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 la verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿Quieres, Tomeo? ¿Qué es? ¡Eso! ¡Oh, qué risa! Eh, que ya lo he hecho de ponerle pello. Yo comparto mi bocadillo. Ponédame la pella, para que no soy un denastro. No, me pongo de pie. ¿Vos decís en este aquí? ¿Cómo si no lo decís? No, allá. ¿No he de jugar porque habrá de montar más? ¡Vamos, vamos! Está inmortalizando al personal. Nada. Sí. ¡Não! ¿Qué saldag? No, no, vámonos! No... No, éste sí es un poco ansato. No, ni porqué sabe si así es otro joven solo. Somos muy inteligentes y hemos viajado mucho. Y os queremos contar si histórica nos va pasar un día. Porque nosotros teníamos muchos años. Y resulta que... ¿Volem comenzar a hacer así? Sabemos tanto, que nosotros hemos visto toda esta historia del mundo. Como se creó. Y ya que no sabéis cómo comenzaron a charlar los hombres. No lo sabéis. Idó, idó, idó. Prepareu vos, porque heu de hecho lo que yo hago. ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡No! ¡No, go, go... ¡Pasa, pasa, pás! ¡No pasa, pás! ¡E 줘, pás! Ya he dicho que no lo fuera. Me perdió, me perdió. No, 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 abans de comenzar un buen abanamiento, escudiremos un buen coleg. ¡Oh! ¡Visca! 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 ¡Nos, camallar que nosotros también! ¡Nos, camallar que nosotros también! ¡Mmm, m'agrada! Y resulta que eso no lo son. Nos dimonemos una cosa, por otro... Este tan guapo, ¿eh? Éramos científicos, éramos muy científicos, y hacían cosas raras. y ven a una cancha de esto, y de vos enseñaré, otro me ayudado. y después nos va, y está la cancha. ¿Dónde está? Como están aquí? ¡Llevo, y ca y ca y le! ¡Llevo, y ca y ca y le! ¡Llevo, y ca y ca y le! ¡Llevo, y tu, y tu y le! ¡Llevo, y tu y tu y le! ¡Llevo! ¡Eres tan científico y queriendo la coordinación! ¡Eres tan científico y queriendo la corja con muchos meneos! ¡Venero pa allá, venero pa allá! ¡Venero pa alante, meneo pa allá! ¡No hay que tú! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!